¿Y saben cuál es el problema de los pendejos? Mi papá me enseñó eso. Dice, papá, ¿por qué hay tanto pendejo y la chingada que se cree chingón? Y dice, me dijo mi papá, hijo, acuérdate que el pendejo no sabe qué es pendejo. El pendejo piensa que es una rie...